Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores. Startuperos. Invitados. Último bloque de Startuperos. Bueno, hoy tuvimos un programón, ya pasaron dos superinvitados y nos queda todavía uno más. Vamos a hablar de una empresa que prácticamente vino a revolucionar una industria. Creo que lo sacó a todas las empresas competidoras de las casillas de lo que estábamos acostumbrados. Y esta empresa se llama Univow. Seguramente todos los conocemos, todos los oyentes los conocemos. Y más, la gente joven la conoce esta empresa. Es una compañía de seguros. Y afortunadamente hoy tenemos al CEO de la compañía que además de ser CEO de Univow, tiene una historia emprendedora muy buena que ahora le vamos a preguntar. Él es Federico Malek. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Hola, Luciano. ¿Cómo se va? Hola, buenas noches. Muchas gracias, Federico, por estar hoy. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, yo recién hice una pequeña introducción. Obviamente conocemos un poco de tu vida profesional. Breve, una pregunta breve. Antes de estar en Univow y antes de contarnos qué es Univow y cuál es la propuesta de valor de Univow, ¿por dónde estuviste vos en el mundo emprendedor? Bueno, yo arranqué en el mundo emprendedor, en lo que es e-commerce principalmente, con el modelo de negocios de Groupon. Nosotros habíamos comenzado de muy jovencitos a los 24 años con un modelo de negocios muy similar al del e-commerce norteamericano, que nos termina comprando en el 2010 y a partir de entonces desarrollamos con mis socios todo lo que es el negocio de Groupon en Argentina, Chile, Uruguay y otros países de Latinoamérica después. El éxito, la penetración que había logrado tener este modelo de negocios en Latinoamérica fue tan grande que nos llevó a pensar de hacer un e-commerce más generalista, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, si la penetración de Groupon fue tan grande en estos países, bueno, existe obviamente que vende solamente descuentos, ¿no? O sea, hard discounts, como se dice, existe una oportunidad de armar algo más generalista y así armamos también Avenida, que esto lanzamos en el 2014. Y después de varios años, cambios de gobiernos y demás, en el 2017, no, quería justamente probar otra industria, además de lo que es comercio electrónico, que siempre digo que comercio electrónico es muy difícil, ¿no? Porque son como varias industrias en una, ¿no? Retail, tecnología, logística. Totalmente. Y me quería meter en lo que es Fintech, pero el espacio de Fintech estaba como medio saturado, lo veíamos, y veíamos una oportunidad muy grande, lo que se llama InsurTech, que es un subconjunto de lo que es Fintech, ¿no? Donde justamente veíamos que existían más oportunidades. Bueno, yo justamente te pregunté básicamente tu historia un poco emprendedora, porque lo que nos llamó la atención es decir cómo un... porque Unico pertenece, para todos los que nos están escuchando, pertenece al grupo San Cristóbal, esto es así, ¿no? De seguro. Correcto, sí. ¿Cómo y por qué crees, o seguramente te lo habrán dicho por qué, cómo fue que el dueño o el CEO de un grupo, de una aseguradora, de la aseguradora más grande del país, buscó un emprendedor y no una persona quizás con 20 años de carrera en una empresa de seguros? ¿Qué vio o qué pretendió en ese momento el dueño de San Cristóbal o el CEO de San Cristóbal para contratar a un emprendedor tech? Bueno, San Cristóbal es una mutual, ¿no? No tiene dueño, no tiene accionista. Como gran parte de las aseguradoras a nivel global, que son mutuales, cooperativas, y esta condición de mutual también justamente es una de las razones por las cuales es una de las compañías más solventes del mercado, de manera tal que era una de las mejores posicionadas para poder justamente liderar el cambio en la industria aseguradora. Ahora, este cambio que se tenía que hacer, ¿no? Y esta decisión que tomaron de participar activamente dentro de lo que es el mundo digital, era muy difícil poder hacerlo dentro de una estructura de 80 años, ¿no? Claro. Entonces, cuando justamente comenzaron su proceso de transformación digital en el 2017, tomaron la decisión de realizar una estrategia híbrida. ¿En qué sentido? En que, por un lado, querían transformar el core de su negocio, ¿no? O sea, transformar digitalmente lo que es el core de su negocio, y por otro lado, no querían justamente, y eso saben que obviamente lleva tiempo, porque una transformación digital en una compañía de 80 años, en una industria tan tradicional como las de seguro, saben que es una transformación cultural principalmente, que lleva mucho tiempo, y bueno, y para ganar justamente tiempo decidieron armar una estructura más liviana, con talento digital, talento emprendedor, que pueda tener flexibilidad, dinamismo, para justamente hacer frente a este nuevo consumidor, ¿no? A un consumidor que se relaciona con las cosas, con los servicios de otra manera. Y Unigow tiene el gran valor agregado de que todo el proceso de contratación, de reportar un siniestro, es todo digital, ¿no? Es todo digital, y no solamente lo que es la contratación, lo que es la denuncia, sino lo que estamos avanzando en este momento, que es lo más interesante, y algo que te permite la tecnología ahora, que antes no te lo permitía, ¿no? Que antes era un poquito más difícil, es la resolución de ese siniestro. Hoy el 65% de nuestros siniestros, es decir, el 65% de los problemas que te pasan con el auto, no solamente los podés denunciar a través de la aplicación, sino que obtenés una resolución automática de parte de la aplicación, sin tener que estar interactuando con nadie. Entonces un domingo a la noche, como hoy, podés justamente meterte, por si tuviste un granizo, acaba de llover fuerte, ¿no? En Buenos Aires, de manera tal que vos podés meterte en este momento y denunciar el granizo, y ya la aplicación te devuelve una solución, como puede ser un turno en un taller, para que vayas a resolver este inconveniente que hayas tenido. Bueno, en este momento no, ¿no? En este momento no, porque, bueno, estamos justamente con aislamiento, pero en una situación normal, sí. En una situación normal ya te la resolvería. Hola Federico, soy Yanina, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Yo quería preguntarte cómo fue el proceso de innovar y romper con los esquemas tradicionales que tiene la industria. Bueno, yo creo que, a ver, es una industria muy tradicional, pero es una industria que, es una industria curiosa, lo que es seguro, porque yo, después justamente de analizarla tanto tiempo, es una industria que, en lo que es lo tradicional, ya lo que es el core, como la parte tradicional, siempre estuvo como un paso por detrás de lo que es la industria financiera, ¿no? Sí. Y creo que justamente pasó lo mismo dentro de lo que es InsurTech y de lo que es Fintech, ¿no? O sea, Fintech es como que dio un paso para adelante, antes que InsurTech, y eso se ve justamente en la cantidad de startups de InsurTech que hay de Fintech versus InsurTech que hay a nivel de ATAM, ¿no? O sea, vos fijate que a nivel de ATAM tenés como 1.500 startups de Fintech y tenés, nada, una decena nada más de InsurTech. Entonces, es una industria que, en lo tradicional, es como que se veía un lag en lo que es la innovación. Es muy difícil romper el status quo en una industria como la nuestra. Yo creo que lo más difícil, no solamente es la regulación, sino el hecho de que se tienen que combinar diferentes factores, no solamente lo técnico, lo tecnológico, por así decirlo, y el talento digital con el talento actuarial, porque es una industria altamente técnica en lo que es justamente ciencias actuariales, ¿no? O sea, modelos de riesgo que justamente contemplen el pricing en base a las coberturas que uno está ofreciendo. A mí lo que me gusta mucho de Unigo es que salieron con una propuesta, no sé si, digamos, la gran mayoría de la clientela de Unigo es gente joven, pero por lo menos yo o nosotros que somos gente joven o con toda la gente que nos relacionamos, la verdad que uno siente cierta cercanía a todo lo digital y a la hora de contratarlo, primero que se le viene a la cabeza, a pesar de tener pocos años, es Unigo. Y creo que lo que más uno valora, y corregime, es que uno con el seguro tiene básicamente dos puntos de contacto. Es cuando paga, que es una situación no grata, o cuando tiene un siniestro, que también es una situación no grata. Unigo vino como a romper, a tener más puntos de contacto con el cliente, decir, bueno, te doy un descuento allá, te doy un descuento allá, siendo acuerdos con empresas. Esto es así, ¿no? Correcto. Bueno, eso tiene que ver con la pregunta de Janina de recién. La innovación, justamente, cuando nos propusimos armar un seguro distinto, empezamos justamente a preguntarnos qué otros puntos de contacto podíamos tener con la gente que puedan tangibilizar el servicio que está pagando todos los meses, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que hay un montón de puntos de dolor en la relación de una persona con su auto. Y ahí justamente es donde nos empezamos a meter para poder ofrecer descuentos, como vos decías, o también otros tipos de servicios que fomenten, digamos, esta relación, de que no sea solamente estar presentes cuando te pase algo o cuando lo tengas que renovar. ¿Ser digital les permitió bajar costos? Ser digital nos permitió bajar costos, por supuesto, no tener justamente estructuras, no tener sucursales. Hay una diferencia estructural en lo que es el negocio digital que te permite ser más eficientes en términos de costos. Los emprendedores, Fede, te pregunto, los emprendedores digitales que hoy en día están, hoy en día obviamente están un poco golpeados por esta crisis, pero cada vez en la Argentina y en el mundo en general nacen más emprendedores digitales. ¿Ayuda estos emprendedores con nuevas ideas a aportar a esta industria que como vos le llamaste Insurtech? ¿Pueden aportar nuevas ideas, nuevo valor agregado a la industria? Por supuesto, por supuesto, y no solamente en esta industria, sino en tantas otras industrias tradicionales, la financiera y la de seguros es solamente una de ellas, ¿no? Pero por supuesto que sí. Yo creo que lo que estamos viendo acá, y esto es algo muy interesante, más allá de los emprendedores digitales, como vos decías, hay como una raza nueva de emprendedores que estoy viendo, que son emprendedores que están naciendo dentro de grupos o empresas tradicionales. Claro. Y único dentro de San Cristóbal es, probablemente has sido la primera, o una de las primeras, pero fíjate que están empezando a surgir varias otras compañías, como Naranja X, hay otros ejemplos en Brasil, en Colombia, que empiezan a surgir desde grandes grupos tradicionales, y siempre liderados por emprendedores. Y es como que exigen, están empezando a surgir como una nueva casta de emprendedores, ¿no? De emprendedores como intrapreneurs, me gustaría decir, pero no necesariamente, porque siempre se manejan con estructuras separadas. Y es muy curioso, nos empezamos a juntar entre nosotros hace unas semanas, a raíz del contexto del COVID, y es muy curioso como la agenda y los problemas que tenemos justamente ejecutando dentro de estructuras grandes, es muy distinto a cuando teníamos nuestras propias empresas. Entonces sí, por supuesto que pueden sumar un montón, y también tienen un montón para aprender. Totalmente. Creo que justamente las relaciones van de los dos lados. Win-win. Sí. Fede, y otra pregunta. Hoy en día, digamos, cada vez los jóvenes somos más reticentes a tener gastos fijos, a atarnos a sus gastos fijos. ¿Ustedes están evaluando a futuro usar la posibilidad, digamos, de pagar de acuerdo al uso, aprovechando todo esto de la tecnología? Estamos evaluándolo. Es uno de los productos que, de hecho, ya tenemos en beta. Ya los tenemos en beta, como se dice, en MVP, probándose con Friends and Families en este momento. si funciona bien, estamos evaluando en este momento lo que es la viabilidad técnica, y si funciona bien, vamos a estar viendo la manera de poder disponibilizarlo al resto del público. Ok, bueno, buenísimo. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Queremos agradecerte. Es un placer para nosotros haber podido conversar con vos esta noche. No, por favor, chicos, lo que necesiten. Bueno, gracias. Un abrazo, Fede. Muchas gracias. Hasta luego. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startuperos. Así termina Startuperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22 El próximo domingo a las 22 por Millennium 106-7 106-7 El próximo domingo a las 22